Estas imágenes se han vuelto comunes los últimos tiempos. Las quejas de los usuarios y clientes de las entidades bancarias son pan de cada día. Hoy nuevamente, quienes esperaban desde la madrugada ser atendidos por el Banco Continental, dijeron que era inaudito. Llegaron a las 3 o 4 de la madrugada, ya eran las 4 de la tarde y no eran atendidos. Estamos haciendo colas desde las 3, 4 de la mañana, hasta las 2 de la mañana. Es imposible que nos pase a esta hora, que ya va a ser las 5, 4 de la tarde, no nos puedan atender. Nosotros no venimos a que nos regalen plata, a sacar nuestra plata estamos viniendo. Y es tampoco imposible también que los sábados no quieran atender. Todo el mediodía para nosotros y mañana que es feriar, ¿quién nos va a hacer caso? ¿Dónde vamos a retirar? Señora, ¿desde qué lugares está viniendo? Yo estoy viniendo desde la banda, cerca a los autos, desde las 5 de la mañana. Es imposible, ya van a cumplir más de 12 horas que yo estoy aquí ya. ¿Y sin desayuno, almuerzo? Sin desayuno, ni almuerzo, no salen a decir paciencia, no tenemos más trabajadores. ¿Por qué el banco no se preocupa en contratar o en buscar personal para que nosotros nos habiliten? ¿Y cuántas ventanillas están atendiendo? Solo están atendiendo dos, hasta el mediodía. Y ahí estamos con una sola ventanilla que cada una hora se avanza la cola. Y mira, la cola es casi, ahorita estamos como 500 personas de afuera. Y no sé si las personas que están adentro son aptos para que nos atiendan. O sea, no sé, en realidad no sabemos. Aquí no nos van a salir enfermando. La ciudadana dijo que todos los días es lo mismo. La próxima pondrán sus carpas en la vereda. Vamos a contraer más enfermedades de lo que ya tenemos, quizás nosotros que no sabemos. ¿No estarían tomando conciencia? No, no están tomando conciencia, ellos no ven porque están adentro, no ven cómo nos sufrimos aquí, la está parada, sin comer. Hay personas que vienen de afuera, de Tarapoto. ¿Quién les da solución? Nadie. Todos los días no van a pagar pasajes, no van a pagar comida, esta día para que no nos atiendan. Es imposible esto. Y muchas personas que vienen de afuera de Tarapoto no van a ser atendidas hoy día. Y van a tener que hacer nueva cola el miércoles. El miércoles nuevamente, hasta la una. Mejor hay que traer sus carpas aquí, como en esa lucha, mejor hay que estar parados aquí. Muchas personas ya no soportando el sol se han ido a asombrearse al otro lado. Exactamente, señorita. De ahí al otro lado ya tenemos que estar invadiendo veredas. A veces nos equivocamos de las colas. ¿Cuál sería su llamada al gerente? Ya que nos den una solución. Que por favor, o sea, que nos traten de ver a las personas que tenemos más necesidades Dijeron que solo había dos trabajadores por la mañana para atender a un número considerable de personas y después del mediodía, solo atendía una sola. ¿Desde qué horas estás? ¿Desde las seis de la mañana, señorita? ¿Desde las seis de la mañana? No tengo una cola y no avance nada. Demora casi una, una metro y media hora. ¿De cuántas ventanillas se están atendiendo? Una sola no más. ¿Una sola ventanilla? ¿Y hay personas que han venido siete, ocho de la mañana y ellos no serán atendidas? Sí, estamos en las colases, señorita. Mira, mira esa cola. Demasiado, mira. ¿Hasta qué hora se están atendiendo? Hasta las cinco, ¿sí? ¿Qué tiros van a pasar a ver? ¿Qué pedirían al gerente de acá, del Banco Continental? Bueno, que ya más se puede colocar. Es un maltrato de la persona que nos hace esto. Muy aparte, hay mucha gente aglomerada, toda la desesperación que no les atiende. Mira, en este clip, ¿cómo estamos? Ya tres y media de la tarde. ¿Qué número de la cola es que está usted? Bueno, veinte, creo. ¿Al parecer no le van a atender? No. ¿Y las personas que quedan detrás de las personas que van a ser atendidas, nuevamente al siguiente día tienen que venir a hacer cola, más temprano ya? Sí, pero usted está... ¿No se atiende? Sí, pues señorita, estamos ahí. Mira cómo estamos ahorita, ve. Digan, almuerzo todavía. ¿Cuántas ventanillos me dicen que están? Una sola. Algunas personas llegaban desde zonas lejanas como Alto Andino y otras localidades y regresaban a sus casas sin ser atendidos. ¿Desde qué hora está haciendo cola? Desde las cinco de la mañana, yo vengo de lejos, señorita. ¿Desde dónde viene usted? Yo vengo desde el caserío de Alto Andino. ¿Desde el caserío de Alto Andino? Ahora tengo que irme, ¿cuánto me cobran el pasaje? ¿Cuándo? Estoy en, bien, 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 bien. ¿Cómo va a ser posible que una ventanilla no más atienda para tanta gente? ¿Desde qué hora me comenta? Desde las cinco de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Desde qué hora salió de Alto Andino? Tres y media de la mañana. Tres y media de la mañana. Sin embargo, aún no ha sido atendida. ¿Qué número de la cola es usted? Estoy en la veinticinco. En la veinticinco. Al parecer no va a ser atendido, ya siendo aproximadamente las tres y treinta y cinco de la tarde. ¿Qué pediría el gerente general del Banco Continental? Un poco más personal para que atiendan a tanta gente que estamos acá. Usted sabe con esta pandemia que estamos. Vamos a ser más fantasiados. Muchas personas ya la desesperación de ustedes hace aglomerarse entre ustedes. ¿Cómo estamos en este momento? Dice, van a caer el sol, cinco meses, vamos a esta hora. Y al parecer no van a ser atendidos. Mañana va a tener que hacer nueva cola y más temprano. Sí, mañana dice que no van a atender porque es feriado. Otra vez, señorita. ¿Cómo va a ser eso? Ustedes vienen a retirar su dinero, sin embargo, sienten que están siendo vulnerados ustedes. Así es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!